¿Qué fue de Manuela y más? Una estrella juvenil que desapareció. Hoy hablaremos de esta actriz que actualmente la ven en Estados Unidos en la telenovela Amigas y Rivales. Una actriz juvenil, pero que miren, ha decidido poner pausa a su carrera desde hace más de 8 años. Pero, ¿cómo luce en la actualidad? Veámosla. Bueno, inició su carrera artística como presentadora de programas de televisión El Planeta de Cabeza y Zona Pública. En 1996 recibió su primera oportunidad para incursionar en el mundo de las telenovelas, con una participación especial en la telenovela La Sombra del Otro, con Edith González. Pero sin duda la recordamos sobre todo a través de la telenovela Amigas y Rivales, donde dio vida a Tamara de la Colina. Después nuevamente con la producción de Emilio La Rosa en Las vías del amor. Corazones al límite, apuesta por un amor, amar sin límites, muchachitas como tú, Al Diablo con los Guapos, Sortilegio, Llena de Amor, Rafaela y por ella Solleva. Esa es la última telenovela que realizó en el año 2012. Desde el 2012 a Manuela Imás no la vemos en la televisión, pero en las redes sociales sigue muy presente. Tiene algunas imágenes donde recuerda a algunos de sus compañeros y nos comparte las fotos. Pero miren, así es como se ve en la vida real en este momento. El 14 de junio acaba de cumplir años. ¡Es mi cumpleaños! Por si quieren pasar a felicitarme. 41 años bien vividos. Llena, llena, bueno no. Desbordada de amor. Es lo que escribió Manuela. Dijo, lo que uno se encuentra haciendo limpieza en los cajones. Y compartió este TVT en donde estaba con Charlene, Luis Fonsi y Alex Sirbel. Ahí vemos a Manuela Imás que a pesar de no estar en la televisión, pues sigue subiendo y compartiendo fotografías cuando estaba dentro del mundo del espectáculo. Ojalá y pronto regrese. Se ve preciosa, ¿a poco no? Ahí la estamos viendo. Así es como luce en la actualidad. Manuela Imás. ¿Qué tal? ¿Te sorprendiste? ¿La recuerdas? Bueno, deja comentario. Suscríbete a este canal. Sígueme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Y nos vemos mañana. Hubo pleitazo entre Andrea Legarreta y Shanik Berman. Entérate de qué sucedió. Y además un conductor denuncia a televisora. Dale click en la pantalla y te llevará al video de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!